Mi amor, no, no, mi amor, no, no te soltaré, no, 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 esta caída dolerá, por favor, no nos hagan daño, nosotros queríamos recuperar a nuestro bebé, nosotros también queríamos recuperar al bebé, mi amor, no te soltaré, bueno Alex, vamos, no hay más que estar aquí, no, 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 por favor, no se lleven a nuestro hijo, le devolveré todo lo que le robó, No nos vamos, ¿eh? ¡Suéltame por favor! ¡Nuestro hijo no necesita más! No los podemos dejar vivos, ya vieron nuestra casa, haz lo que quieras, no me importa Igual no le vas a subir No, 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 no Mira que te hice un favor, y no sé por qué te pones a llorar, si de todas formas ella se iba a morir, así que... Ya, mi amor, ya, ya mismo te hago algo Pero déjale llorar, por favor Dios mío, por favor, ayúdame, necesito alimentarme bien para poder darle de comer a mi bebé Y hasta la leche en polvo se acabó, yo no quiero que siga sufriendo mi bebé Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué el niño ha violado esa manera? Se le acabó la leche en polvo y a mí no me sale ni una gota Tranquila, mi amor, tranquila, mi amor, ya traje leche, traje un poco de comida Hazle un poco y otra vez voy a carmarlo, ¿sí? Está bien Quien es el bebé más hermoso del planeta Tú, mi amor, tú, mi amor, te amo mucho Eres un gran padre, no sabes cuánto los amo Yo también los amo mucho, mi amor Amor, ¿sabes qué? Me preocupa mucho que cada vez tenemos más y más gastos Y la verdad es que con lo que hacemos no alcanza Mi amor, yo tengo un plan que solo tú y yo lo sabremos ¿Cómo así? A ver, cuéntame Mira, ¿has visto la casa de la otra ciudadela? La más grande de todas Claro, ¿cómo no verla? De ahí vamos a sacar nuestra fortuna ¿Cómo así, amor? No te estoy entendiendo, explícame Mira, mi amor, yo esa casa la tengo vigilada Y pasa solo dos fines de semana al mes, la familia se va ¿Tú lo que estás planeando es robar? Mi amor, mira, a esa familia no le falta nada, tiene mucho dinero Que nosotros entremos y cojamos un poco, no les afectará Con eso podemos poner un negocio y salimos adelante Bueno, está bien, pero solo porque sí lo necesitamos ¿Y cuándo sería el atraco? Sería este fin de semana Ok Sé que no está bien hacerlo, pero lo haré solo por nuestro bebé Yo no quiero que siga sufriendo Mi amor, sabía que no me hubiese Llevamos días vigilándolos Y no hay cuando ese bebé quede solo No te preocupes Mira, la señora algún día tiene que salir a comprar pañales, algo Mira que con este trabajo ganaremos un billetazo Sí, pero qué cansado ya Ese sueño me da La verdad, solo pasas quejándote Mejor vigila Yo voy a dormir un momento Mi amor, mueve, no nos va a salir lo que planeamos Ya voy, dan un segundo Despierta, es hora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alístate Vamos, acércate, acércate La verdad, solo pasas quejándote Amor, dejaré la mochila afuera Yo iré por las joyas Sí, tú coge las cosas de valor Solo las cosas de valor, ¿sí? Está bien Listo, señores El plan salió como lo esperaba Espero que hayan aprovechado para sacar al bebé Sí, sí, jefa No se preocupe usted Todo se lee a la perfección Ok Qué inteligente que es la jefa Nunca pensé que esos dos iban a entrar a la casa Pues ahí los tienes Pero ya sabes lo que dicen Ladrón que roba ladrón Tiene 100 años de perdón Tienes mucha razón Pero bueno Vamos que hay muchas cosas que comprarle al bebé No se conocí a más arriba Mi amor, vamos, creo que con esto es suficiente Diosito, no nos castigues por hacer esto No, no, no la harás, no la harás Venimos, amor Sí, ya vuelvo Voy a ver a nuestro bebé ¡Nuestro hijo! ¿Qué pasó, amor? ¿Qué? No, 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 no Dime que no es verdad Dime que eso no está pasando Dime que mi hijo está ahí dormido Dime Gustavo, está nuestro hijo ¿Qué hicimos? Yo fui muy cuidadoso al vigilar esa casa No sé cómo se dieron cuenta Tenemos que ir a esa casa otra vez Y esperar a que lleguen los dueños Y regresarle todas sus cosas Solo así nos entregarán a nuestro bebé Si se dieron cuenta que les íbamos a robar No nos iban a dejar haciendo más Tenemos que planear Planear y hacer algo más, ¿sí? Mi amor Vamos a recuperar a nuestro hijo Tranquilo Te lo prometo Jorge Ese es el carro que estaba estacionado por mucho tiempo en la casa Sí Es cierto, ese es Ya no lo he visto últimamente por ahí Mi corazón de madre me dice que ellos tienen que ver con la desaparición de nuestro hijo Sí, tienes razón Hagamos algo Vamos, vamos, vamos Cuidado Sube, sube, sube Sube, sube Sube Hasta que por fin llegas, necesito el auto Sí, perdón Estaba haciendo otras vueltas Pero ya traje comida y leche para el bebé Que la jefa lo quiere fuerte y sano Porque ese niño en dos años Nos va a dar un buen billete Por cierto, me llamó la jefa Que tiene dos niños para un cliente de Bélgica A los cuales les va a vender los órganos Así que vamos a necesitar al cirujano Chévere, ¿cuándo es esa vuelta? Es en tres días Es una niña de cinco años y un niño de tres A los cuales viven en extrema pobreza Así que será fácil, Ramón Bueno, me voy a echar una siesta Cuídate Voy a dar una vuelta Ay, es un bebé Espérame, mamá Tengo que ir a la que ira Llega Vamos El bebé Se llevaron el bebé El bebé Eduardo Se llevaron el bebé Estén afuera de la casa Muévete Mi amor Vamos No te detengas Mueve No avanzo, amor Vete con el bebé Yo me escondo Yo me escondo ¿Dónde se fueron? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo me voy a imaginar? Que se dieron cuenta que fuimos nosotros Ay, cállate Míralos No, no, mi amor Yo no los voy a dejar Vamos, vamos, ven Allí están Ya, chiquito No pasa nada Yo cuidaré de ti Igual no le vas a subir No, no, no Esa fue tu mamita Ya, mi amor, ya Y ese Tu papá Ya, mi amor Alex ¿Qué estás haciendo? Devuélveme a mi hijo Mi feliz ¡No! Algunas veces Las buenas personas Toman malas decisiones Esto no significa Que ellos sean malos Solo quiere decir Que son humanos Y por ende Cometemos errores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!